Duglas Burgos Y lastimosamente yo no estoy ni trabajando para decirle yo le voy a ayudar y a cualquier persona que mire el canal 33 que esté viendo mi mensaje que si tiene un buen corazón que me ayude Él está esperando en que salvadoreños solidarios puedan hacer posible su operación y recuperar su vida para poder valerse para él y su familia Recuerde que cualquier apoyo o colaboración lo puede hacer a través de nuestro teléfono 25593624 o directamente aquí al canal en el Pasadís Mania número 262 Colonia Escalón Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video